Hoy nos acompaña una persona muy muy especial, Gisela Vélez, nuestra querida decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con quien vamos a procurar tener una conversación. Y ya arrancamos, Gisela, ya arrancamos. ¿Quién es Gisela Vélez? Primero agradecer esta invitación que es una continuidad de una larga conversación que uno siempre mantiene en estos espacios de la universidad y con vos, Marcelo, particularmente. Esa pregunta por quién es uno es una de las preguntas más difíciles que nos pueden hacer y uno se piensa, trata de pensarse a sí mismo y yo creo que quizás en lo que mejor me reconozco, no sé si me defina porque le escapo a las definiciones, pero en lo que mejor me reconozco creo que es en mi ser docente. Viste, yo también, es como que también he tenido alternativas y probar en otras cosas uno va ensayando distintas intervenciones en otras... Y bueno, como en el caso tuyo, yo también siento que este lugar en el mundo si se puede decir, encontrar el lugar en el mundo, uno dice me gustaría hacer muchas cosas, pero lo que más me gusta es ser docente. Sí, creo que esto se convierte en una... Hablando también de algunas improntas desde tu lugar de la educación física creo que hay cosas que se nos encarnan, que se nos meten en el cuerpo y esto de ser docente yo creo que se nos mete en el cuerpo a los docentes y muchas veces en otros ámbitos que no son los espacios propios de la docencia seguimos sintiéndonos eso, ¿no? Y no necesariamente desde el lugar de la enseñar sino creo que en esa actitud que me parece que sí caracteriza fuertemente al docente que lo tiene encarnado de estarse siempre preguntando y siempre en actitud de aprender y de aprender con otros y de poder pensar que en cualquier lugar, como en este lugar estamos aprendiendo juntos y quizás por eso digo que se nos mete en el cuerpo y así nos expresamos en todos los lugares. Sí. Ahora Gisela, uno acá en la Universidad de Zapora te conocemos desde hace mucho tiempo en la vida, digamos, de la universidad puntualmente de la facultad pero ¿cuál es, al ver algún rasgo característico, digamos de Gisela Vélez anterior a ser decana o vicedecana? ¿Quién es Gisela Vélez? Bueno, yo creo que es eso no me puedo pensar desde otros no sé, me puedo pensar desde distintos lugares indudablemente del de madre de cuatro hijos y de abuela de cuatro nietos siempre pienso que uno por más que en la vida universitaria y en la vida laboral aunque no sea solo la vida universitaria tendemos a presentarnos por ciertos formatos que nos exigen a través del currículum siempre pensamos desde las ciencias humanas y comentándolo con muchos colegas que uno tendría que poderse presentar más desde su biografía que desde su currículum y por eso creo que también me puedo definir como docente porque es parte de mi biografía más que de mi currículum pero en esa biografía indudablemente se encarna el ser abuela el ser madre el ser parte de una familia y lo otro que es en lo que siempre me reconozco es en los vínculos con amigas y amigos en esto de reconstruirse de lo biográfico amigas y amigos con los que hemos compartido espacios laborales muy fuertes otra vez no disociamos claro en ese sentido vida y trabajo vida y trabajo docente viste Gisela que cuando vienen varios profesores invitados o gente de afuera a nuestra universidad una de las cosas a mí que me llama poderosamente son muchos de los comentarios de muchos profesores que vienen de universidades grandes y demás enseñar precisamente esto que vos decías venimos a la universidad y nos sentimos como en casa como en familia y pensando lo que decís vos ahora claro, uno dice ¿cómo no? si las cabezas muchas veces piensan como familia piensan como amigo es probable que hacia abajo decante un sentido puede ser de familia o puede ser también un sentido de lazos humanos ¿no? entre la comunidad yo creo que es eso la construcción de lazos humanos o sea no necesariamente de familia somos conscientes que estamos en una institución en una institución pública con responsabilidades fuertes pero sí sin dejar de pensar que en otras facultades pueda pensar lo mismo que los que reflexionamos desde el lugar de las ciencias humanas y sociales no podemos dejar de pensar el espacio de trabajo como espacio constitutivo de nosotros mismos ¿no? y en eso me parece que tan importante como proyectos académicos proyectos de gestión más administrativa o más importantes como base de cualquier proyecto de esos son los vínculos ¿no? no hace mucho leía un texto que lo planteaba Juan Carlos Tedesco relacionado con la gestión y con los programas institucionales y con las políticas educativas pero que hay un sector de las políticas que no siempre miramos que es lo que él llama las políticas de la subjetividad es decir ¿cómo? cualquier programa que ponemos en marcha cualquier propuesta cualquier como se dice cualquier convocatoria para pensar en un proyecto y demás atraviesa la subjetividad de las personas entonces no es menor esto sin caer en ingenuidades somos una gran familia mi segundo hogar no sé si no es o no ingenuo lo podemos mirar críticamente como esta paternalista también exactamente dejando de lado esas cuestiones que las podemos mirar críticamente no podemos dejar de mirarnos como sujetos y de los vínculos que construimos en esos lugares y bueno desde el lugar de docente siempre volvemos nosotros al aula a veces pensar bueno ¿qué pasa en un aula si no se pueden construir vínculos en los que nos podemos mirar entablar como aquí una conversación mirando al otro y eso es lo que está mediando la posibilidad creo yo de construir conocimiento bien vamos a hacer un breve recreo y continuamos con esta entretenida charla toco la campana toco la campana Universidad Nacional de Río Cuarto 45 años de educación pública desde tu mirada una posición estratégica digamos dentro de la de la facultad de ciencias humanas y a vida cuenta de tu experiencia también ¿cómo ves vos hoy a las ciencias humanas en su relación directa con los demás espacios de formación las disciplinas puntualmente que hay en la universidad ¿no? ¿cómo cuál es esa esa posición que ocupamos digamos o que en todo caso vos entreves que bueno se estarían dando oportunidades a lo mejor que no estamos cubriendo como como facultad o bien como como ciencias humanas nosotros nosotros como facultad de ciencias humanas quizás nos tendríamos que redefinir en ese sentido como facultad de ciencias humanas y sociales creo que bueno ya conocemos pero vale la pena que nosotros entre los dos lo pongamos en común esto es una facultad muy compleja y desde nuestra mirada rica en su complejidad o sea la comprensión del mundo claramente pasó a ser una comprensión compleja nadie lo puede ver desde un solo lugar y si eso se puede mirar epistemológicamente nosotros creemos que también se puede mirar institucionalmente entonces frente al asombro o el susto de la mirada de otros de como en una facultad está educación física enfermería ciencias jurídicas un cóctel abogacía muchos muchos profesorados de hecho casi que nos definimos también por esta por este trabajo de formación docente ciencias de la comunicación nosotros creemos que esa diversidad hace riqueza o sea que nosotros hay quizás no sé como lo estás viendo vos Marcelo pero que si necesitamos potenciar esa riqueza con mayores articulaciones en este diálogo que pueda ser bueno vos encarnás parte de ese diálogo Marcelo lo podés decir entre la filosofía y la educación física o entre el derecho y las ciencias de la salud y además hay diálogos múltiples que nos atraviesan a todos hoy las ciencias sociales las ciencias humanas son interpeladas pero nosotros también interpelamos las realidades de las preguntas que nos hacemos es interesante lo que planteas y me deja pensando en el sentido este que tal vez muchas veces se ha pensado a la educación ya sea la educación física o las distintas áreas pedagógicas o disciplinas se han pensado más que todo puertas hacia adentro y lo que vos planteas es decir bueno cómo podemos pensar una educación que dialogue y que interpele no solamente que dialogue sino también que interpele a las ciencias naturales a las ciencias duras y a su vez también dejarnos interpelar por ello porque seguramente a lo mejor vos pensás diferente pero creo que también en educación en educación física también somos bastante reactivos y reacios a las críticas a las intervenciones de otros campos sobre nuestros campos es como que le tenemos miedo porque tal vez esa inseguridad de que si aparece el diferente o si aparece el otro cuando uno no está suficientemente afianzado nos parece que no sé que vamos a perder identidad pero indudablemente la identidad se forma en la diversidad y yo creo por lo que decís vos y seguramente que hace una tarea también muy rica en la experiencia de estar al frente de una facultad tan compleja y tan diversa ¿cuál reconoces en esa complejidad y diversidad que es así como la interpelación o el aporte que ha hecho o que viene haciendo en todo caso la educación física? Es historia Por poco que vemos después podemos focalizar más en la educación física que obviamente no es mi no es mi especialidad pero ahí hemos estado trabajando codo a codo con el departamento de educación física pero por poco que vemos cualquier problema que se nos plantea venga de las escuelas venga de los municipios venga de las organizaciones no gubernamentales que son con quienes como universidad pública estamos dialogando permanentemente cualquier problema de eso va a atravesar a distintas disciplinas vos que venís del campo de la epistemología verás que el recorte disciplinar ya está altamente discutido y que tenemos que empezar a pensar en los problemas que se constituyen en el objeto de conocimiento y no en la disciplina del que se va a apropiar de ese problema cualquier problema si hablamos de conflictividad en la escuela tiene para mirar la educación física seguro porque trabajar el cuerpo y su relación con el espacio no está ajeno trabajar desde el lugar del deporte donde aprendo reglas y reconozco límites miren si no es un trabajo para atender a la conflictividad y también lo tiene que mirar la historia institucional y lo tiene que mirar la psicología y lo tiene que mirar la sociología y entonces ya nadie se puede apropiar de un campo porque somos responsables de los problemas sociales y no podemos estar delimitando el problema social en función del campo disciplinar sino en función del problema y en cualquier situación de estas hay un cuerpo que está hablando Marcelo vamos a una pausa y vamos a terminar el tercer bloque hablando sobre el cuerpo gracias Universidad Nacional de Río Cuarto 45 años de educación pública la pregunta planteada intuida ya en el bloque anterior es si vos acordás Gisela con un cierto rótulo que se le suele poner al sistema educativo como que se ha olvidado del cuerpo vos acordás de esta de esta idea de este rótulo ahí seguro que voy a hacer repregunta porque voy más a ver por una por experiencia y por vivencia que por el análisis de investigaciones y demás pero sí quizás por una lectura de las ciencias sociales yo no creo que haya olvido del cuerpo al contrario el tema es me parece y ahí te pregunto a vos Marcelo que lo que lo que estamos viviendo a lo mejor es un olvido no sé si olvido pero dejar de lado quizás por este fuerte fuerte reclamo de la imagen corporal y del cuerpo como imagen de de ese cuerpo en juego como este programa fuera con este programa de pensar en moverse en el espacio uno puede mirar hasta una dimensión política de ese cuerpo en movimiento que se apropia de espacios que se van limitando cada vez más pensando en los espacios públicos y que quizás nos nos compete fuertemente al sistema educativo y a los educadores ayudar a a reconstruir esa idea del cuerpo en juego y de esa idea de apropiación del espacio público a través del juego y del deporte esa mirada más lúdica del cuerpo y del movimiento no sé cómo lo estás viendo vos que tenés esa doble mirada desde tu lugar de profesor física y tu mirada desde la filosofía de ese campo sí yo digamos siguiendo algunos autores que hacen referencia a esto uno advierte también que una cuestión es lo que está pasando o lo que ha pasado en el pasado inmediato digamos en donde producto de una cultura dominante mente intelectual en donde la mente de algún modo siempre fue mejor visto más o más valorado más o más digamos requerida y en donde muchas veces el cuerpo pasaba a ser como el trabajo sobre el cuerpo ese instante para remediar y para recuperar fuerzas para el trabajo de la mente de hecho bueno un poco lo que vos comentabas tiene que ver con que algunas frases por ejemplo en las escuelas bueno uno ve que en muchas escuelas prácticamente los niños no pueden jugar y uno dice se pone en el en el lugar de de directivo de maestro y dice y si puede ser porque mira si se golpean porque los espacios son cada vez más chicos entonces el mensaje que le damos bueno no corran no se muevan no vivencien porque se van a hacer mal pero además también porque si no después se van a transpirar y se van a cansar y tienen que ir a estudiar esta esta dualidad o la dialéctica esta específicamente muestra un cuerpo nombrado lo que dicen algunos especialistas la noción de 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 corpor un cuerpo objetivado un cuerpo que lo mencionamos como cuerpo pero nos olvidamos que somos cuerpo y que tenemos cuerpo no si la vieja disociación mente-cuerpo en realidad exacto algunos que se yo me recuerdo en este momento el nombre de de un libro de de Juan Ignacio Pozo que se llama la mente encarnada la mente encarnada no se puede hablar de mente-cuerpo sino que somos lo que somos porque somos cuerpo y entonces esa disociación creo que culturalmente nos hizo nos hizo mucho daño la disociación mente-cuerpo y vuelvo a la cuestión que planteabas esto de no corran no me da la sensación y si también hay hay algunos estudios al respecto y uno lo vivencia también transgeneracionalmente ya a mi edad puedo mirar tres o cuatro generaciones de cuánto espacio disponíamos y cuánta libertad en esos espacios cómo se han ido restringiendo entonces hasta la generación de mis hijos y traslado también tal cual a lo que estás diciendo a la escuela iban a jugar solos a la plaza y ese juego no lo reglaba nadie se apropiaban naturalmente digamos naturalmente entre comillas porque era el pacto social y las costumbres hasta familiares de ese momento ir a jugar a la plaza somos y somos dueños de ese espacio público hoy yo vuelvo a la misma plaza donde jugaban mis hijos libremente y sin el control de los padres y en esa misma plaza hay mucho menos niños pero además están jugando bajo la mirada bajo la estricta mirada de los adultos que tampoco se pone el límite para decirle cuando los chicos están jugando patea así no, tené cuidado ahí y es tal cual esto que estás diciendo ¿no? el límite del espacio y el límite al movimiento del cuerpo y entonces me parece que esos son fenómenos socioculturales pero que como tales nos tenemos que hacer cargo en las instituciones educativas para no ir más allá en eso sino por el contrario poder revalorizar el juego claro yo pensaba en el sentido este bueno vos recordarás que hace unos cuantos años en realidad había educación física para todas las facultades ¿no? y vos te acordás que eso ha ido decayendo y prácticamente ahora no es una obligación sino que después queda en la conciencia particular de alguno ir a un gimnasio hacer actividad física pero antes formaba parte de la formación formaba parte del currículum lo que si vemos ahora digo en el ámbito de la universidad son muchas oportunidades para tomar la decisión de integrarse a esos espacios de educación física de juego de deporte y demás es decir se van generando programas propuestas a lo que la gente se puede sumar yo no sé tendríamos que pensar juntos un poco más y con el departamento y demás otra vez si esto de de curricularizar ¿no? en términos de decir bueno es obligatorio para todos si si es bueno para para este pensar y para este momento y para este momento ¿no? bueno este ha sido un momento Gisela muy 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 hermoso también de juego hemos jugado con las palabras hemos jugado con esta con esta conversación en esta propuesta que se llama En Juego precisamente y en nombre propio en nombre de la de la producción queremos agradecerte enormemente que nos hayas acompañado en nombre del departamento de educación física y en nombre de esta querida universidad nacional de Río Cuarto que nos cobija todo yo estoy agradecida profundamente a esta invitación y genuinamente y no por una nostalgia de que ya estoy muy próxima a jubilarme no por una cuestión nostálgica yo soy una agradecida profundamente a esta universidad y a la universidad pública muchas gracias igualmente nos vemos porque no 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 Gracias por ver el video.